Voy a buscar la manera Hoy salgo de las trincheras Porque la ruina no espera Cómo sacarle la vuelta Hoy no hay trabajo decente Todos le andamos perreando Y muchos solo buscando De fregarse a quien se deje Ya me cansé de ser ese perfejo Que nada tiene Solo busco hacer billetes Que me deban y yo deberles No pienso morirme de hambre Esperando a que algo pase Solamente a los flojones El tiempo de acomodarte Cuando uno es sobreviviente Cuando la pobreza te hunde Pierdes moral y costumbre Uno busca como puede Cuando el hambre es evidente Uno no distingue leyes Y luego porque nos culpan Les males que hay en la tele Y aquí seguimos buscando La manera viejo Puro calidad de 50 Ajoy Y ahora quien es más villano El gobierno Los malandros También son muy descarados En el sur lo comprobaron Y aunque el hueso sea el mismo Pero es diferente El perro El dinero es el dinero Y al vuelo lo hace maldito El 43 de moda La gente anda como loca Se andan tirando la bolita Para ver quien gacha la bronca Mucho busque la manera De hacer las cosas en regla Pero ahora ni con escuela La plebada y a la puerta No triunfa el que saca 10 Es triunfa el que tiene palanca Salen con cada marmaja No se les quita lo corriente Porque el rico es influyente Y hace lo que le conviene Y yo sueño que un día mi patria Abra los ojos y se despierte Por ver si vas a terra No se les apunta